Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Tengan todos la más cálida bienvenida al acto inaugural del Seminario Aprendo 2012 en su décimo sexta versión. Pero antes de iniciar el acto y de presentar a los integrantes de la mesa principal, yo quisiera que ustedes mismos se dieran un aplauso, porque la verdad es que haber vencido el clima es una demostración del entusiasmo, del deseo de aprender, del deseo de actualizarse, de todos ustedes, y también del compromiso, que precisamente es uno de los temas de nuestro seminario. Quisiera presentarles desde mi izquierda, a quienes integran la mesa principal, el doctor Pedro Luis Castellanos, quien es el director de los programas especiales de la Presidencia. La licenciada Yandra Portela, quien es tesorera de la Junta de Directores de EDUCAS. El señor Francisco García Betancur, quien viene en representación de la Primera Dama, señora Cándida Montilla de Medina. Nuestra oradora invitada en esta noche, la doctora Blanca Ovelar de Duarte. A su izquierda, la licenciada Elena Villella de Paliza, Presidente de Acción por la Educación EDUCA. El señor José Mármol, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Públicas del Banco Popular Dominicano. El doctor Saturnino de los Santos, quien es viceministro del Ministerio de Educación, y viene en representación de la señora ministra, licenciada Josefina Pimentel, que aprovecho para presentar sus excusas, ya que por causas ajenas a su voluntad, no podrá estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor. También tenemos al licenciado George Santoni, quien es pasado presidente de EDUCA. El general Manuel Salvador Nadal, quien viene en representación del ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Párez Pérez. Y el doctor Virgilio Zedano, quien es miembro del Consejo Nacional de Educación, viceministro de Salud, y viene en representación del ministro de Salud, doctor Freddy Hidalgo. Bueno, saludamos también la presencia del viceministro Luis de León, quien está con nosotros, y de la licenciada Claudia Catrey, directora de la Fundación Propagaz, que es la que hace posible la participación de la doctora Velarde Duarte esta noche. Y ahora, yo quisiera invitar a la licenciada Elena Villeja de Paliza, presidente de Acción por la Educación EDUCA, quien tiene a su cargo las palabras de apertura en este acto. Distinguidos miembros de la directiva, distinguidos invitados especiales, en particular, distinguida exministra de Educación de Paraguay, la doctora Blanca Ovenar de Duarte, distinguidos miembros y asesores de la Junta de Directores de EDUCA, distinguidos ministros y representantes, distinguidos empresarios, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, maestros y maestras participantes, representantes de los medios de comunicación, señores y señoras, amigos todos. Este año, sentimos especial satisfacción de arribar a la decimosexta entrega de nuestro seminario Aprendo, que desde 1995 celebramos de manera continua. Una vez más, damos inicio a este importante encuentro educativo, ya convertido en uno de los acontecimientos más relevantes que cuenta la sociedad dominicana para conocer las nuevas tendencias en materia educativa y en un espacio de reflexión y oportunidades para que cientos de maestros y maestras tengan la oportunidad de renovar sus conocimientos y compartir prácticas exitosas con sus colegas. En esta ocasión, hemos elegido como tema central talento, innovación y compromiso para la educación y para ello, hemos congregado a un selecto grupo de expertos internacionales en la materia. Son ellos, Blanca Ovelar de Duarte, Daniel Reyes Guerra, Alba Richató, Hernán Hochschild, Augusto Ibañez, Washington Collado y Javier Sanabria, a quienes también damos la bienvenida y deseamos una feliz estadía en nuestro país. Estos connotados profesionales, junto a nuestros especialistas y educadores, estarán compartiendo sus valiosos conocimientos y experiencias. De manera particular, queremos reconocer y aprovechar para agradecer al Banco Popular Dominicano, patrocinador oficial del Aprendo desde hace ya más de una década, por su decidido compromiso a favor de la educación de nuestro país. Asimismo, expresamos nuestra gratitud a la Fundación Propagaz por haber hecho posible la participación de la doctora Blanca Ovelar de Duarte, oradora invitada de esta noche. Igualmente, queremos agradecer a las instituciones y empresas que participan en la exhibición de materiales didácticos y a las compañías y personas que han dicho presente para que podamos ampliar la cobertura de este seminario y atender aún más a más maestros. De manera particular, expresamos nuestra más sincera gratitud al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Formación Magisterial, INAFOCAM, por hacer posible la participación de un numeroso grupo de docentes y representantes del sector público en este seminario. Quiero exhortarlos a aprovechar la experiencia y el talento que los expositores compartirán con nosotros para que podamos intercambiar con ellos, aprender de sus experiencias, pensar cómo podemos innovar, cómo podemos atraer talento y cómo podemos llevar a hacer realidad la reforma educativa que necesita nuestro país. Y que nos atrevamos a hacerlo, que nos atrevamos a motivarla, que nos atrevamos a diseñarla y hacerla juntos, aunados en este compromiso de todos por un país con mejor calidad de educación. No puedo pasar la oportunidad de felicitarlos. Felicitarlos por venir hoy en un día tan complicado, con tanta agua y con francamente dificultad de transporte y de todo. Los felicito a todos. Es una gran muestra y un gran ejemplo de su compromiso con la educación, de su compromiso por aprender, por continuar tratando de ser mejores cada día. Y eso solo se va a traducir en que nuestro país vaya precisamente a ser un país mejor preparado para competir, mejor preparado para hacerle frente a los retos de la globalización y realmente ello nos llevará a un desarrollo económico y social sostenible. Tengo la seguridad de que cuando salgamos de aquí tendremos nuevas ideas y podremos dar lo mejor de cada uno de lo que hayamos aprendido. Y solamente me queda desearles que esta jornada la puedan llevar con mucho deseo realmente de escuchar experiencias de otros países, experiencias que van a compartir con nosotros, que esperamos que sirvan para que puedan llevarse aprendizajes significativos, que puedan aplicar de inmediato en la nobre labor que ejercen en sus aulas y centros de enseñanza, siempre en beneficio de una formación de calidad para nuestras jóvenes generaciones. Así que los exhorto a aprovechar esta oportunidad y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Agradecemos las palabras de apertura de la Presidenta de EDUCAS, licenciada Elena Villella de Paliza. Y bien, esta noche misma estamos dando inicio a esta decimosexta versión del seminario Aprendo. Y como verán, hemos elegido como tema talento, innovación y compromiso para la educación, porque consideramos que son tres elementos claves para conseguir la calidad que tanto necesitamos. Talento, porque es necesario atraer talento hacia la profesión docente, pero también hay que potenciar el talento que todos tenemos y gestionar el talento en la escuela de los estudiantes, de los alumnos, de los colegas. La innovación, porque realmente en estos tiempos que corren de tantos avances tecnológicos, donde los propios estudiantes, incluso niños, jóvenes, tienen un hábil manejo de las tecnologías, las redes sociales, incluso elaboran videos, los colocan, en fin, y sin embargo la escuela sigue atrás, sigue con los mismos métodos tradicionales, como si estuviera aislada de ese mundo cambiante que hoy nos rodea. Y, por supuesto, el compromiso, porque sin el concurso de todos, no podremos hacer los cambios que necesita nuestro sistema educativo. Y precisamente para empezar con esos temas, hoy tendremos la conferencia magistral de la doctora Blanco Velar de Duarte, a quien tengo el honor de presentar en esta noche. Con una vasta formación académica, Blanco Velar de Duarte es profesora de educación primaria del Centro Regional de Educación, donde ganó la medalla de oro de la Presidencia de la República. También es orientadora educacional y vocacional del Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña, donde también ganó la medalla de oro de la Presidencia. Es licenciada en psicología, mención orientación educacional de la Universidad Nacional de Asunción y magíster en educación de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es además doctora en psicología de la Universidad Nacional de Asunción. Ha desempeñado diversos cargos en la función pública, entre los que se destacan directora del Departamento de Orientación, del Ministerio de Educación y Cultura, directora del Departamento de Formación y Especialización Docente, viceministra de Educación del 1999 al 2002, coordinadora del Gabinete Social de la Presidencia del 2005 al 2007 y ministra de Educación y Cultura del 2002 al 2007. Cuenta con una amplia experiencia docente, la cual ha desarrollado tanto en escuelas primarias como secundarias, también se ha desempeñado en la formación de docentes, en la investigación, actualmente es asesora académica, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, docente de los cursos de maestrías y doctorados en educación de las Universidades Nacional de Asunción y Nacional de Itapúa. La doctora Velarde Duarte cuenta con una interesante trayectoria política, fue candidata a la Presidencia de la República para el periodo 2008-2013 por el Partido Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, habiendo quedado en segundo lugar en el torneo electoral de su país en ese año y actualmente es candidata al Senado. Cuenta también con numerosas publicaciones, entre las cuales se encuentran textos para la profesionalización docente, artículos e investigaciones. Ha recibido numerosos reconocimientos entre los que se encuentran la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia, Orden de la Gran Cruz del Gobierno de Argentina, el Premio Gabriela Mistral del Gobierno de Chile y la Orden de la Legión de Honor del Gobierno de Francia y esta noche tendrá su cargo la conferencia magistral con la cual inauguramos este seminario Aprendo 2012 con el título Innovación como clave para la gestión del talento que demanda una educación de calidad, reflexiones desde la experiencia. Con ustedes la doctora Blanca Velarde Duarte. ¿Dónde está mi presentación? Que me pongan por mi presentación mientras saludo. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Un saludo fraterno y afectuoso a los maestros de República Dominicana. Esta nación hermana que yo aprecio mucho he estado aquí en cuatro ocasiones y siempre vine a disfrutar del calor, de la belleza de las playas y ayer me tocó por primera vez disfrutar otra cosa. Realmente completé la experiencia queridos docentes. Entonces al levantarme hoy dije sigue el tiempo este seminario no se va a hacer viernes a las siete de la noche después de dos días de lluvia no creo que vengan los docentes las calles están anegadas de agua veo la televisión inundaciones y dije no van a venir los docentes. Y después dije bueno quizás mañana si no hay a lo mejor me piden que hable mañana todo eso yo estaba pensando y reflexionando antes de bajarme. A las seis y media bajo a buscar a Ida y encuentro el salón casi lleno quiero decirles queridos colegas maestros porque yo soy maestra y me siento maestra que me sentí profundamente impactada por esa presencia de ustedes. Qué admirable estamos ante un magisterio que realmente asume el compromiso y venir un viernes a la noche y con este tiempo también habla a las claras de la calidad de la organización por eso quiero hacer un reconocimiento a EDUCA y a todas las organizaciones que cooperan con EDUCA para hacer posible este evento. Doy gracias por esta oportunidad de compartir mi modesta experiencia como maestra como educadora como gestora de la educación que me ha tocado estar casi una década en la dirección de la reforma educativa de mi país porque estuve en dos gobiernos como ministra primero como viceministra tres años casi siete meses luego ministra por un año seis meses en un gobierno termina ese periodo de gobierno en el 2003 y empieza otro periodo y continúo como ministra entonces viví sufrí lloré y gocé con este desafío extraordinario que es la educación como política como intencionalidad del Estado y sobre todo como convicción y como compromiso de los que nos sentimos educadores así es que queridos colegas muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias